Siguiendo con este tema de las enfermedades porque yo no sabía, me enteré porque alguien me llama y pregunta Santiago quiero que opines de la enfermedad que tiene Karen Minda y que vio la muerte de cerca Le digo no sé, recién me voy a enterar, investigué por allí y efectivamente en el Twitter se leen estos mensajes Ya voy a decir que opinó acerca de esto Ponga por favor los mensajes con los cuales la hija de ella dio a conocer que la mamá estuvo internada por algunos días Y casi se muere, mejor dicho, dice que se murió y que revivió Dice, en ti confío mi Dios, otra vez ingresada a la infección bacterial, sigue agresiva Se toma rápido todos mis órganos, todo falla, los antibióticos no están funcionando Puedo escribir ahora que mi cerebro funciona, lo usamos Mira, menos mal ya le funciona el cerebro Ok, eso fue el 21 de enero, ponga el siguiente por favor Dice, buenos días, acabo de regresar de la muerte, un virus desconocido atacó mi estómago Luego tuve un ataque bacterial directo al colon, aún estoy convaleciente pero recuperándome después de una semana y tres días Hay más mensajes donde dice, los doctores no sabían que tenía, solo empeoraba cada día más Luego por otros doctores nos contaron que este virus está atacando a muchos, es viral y luego bacterial Este virus ni siquiera tiene nombre, gracias a todos mis doctores por cuidarme, he renacido Y creo que hay un último, o no, ah, dice Soy Barbie, la hija de Karen, queremos agradecer a todos por sus oraciones para mi mamá La operaron recién, se hizo, la operación recién se hizo ayer Su condición fue muy grave, no podían operarla Prácticamente fue salvada por Dios, los médicos ya no podían salvarla Gracias a Dios y a todos por orar por su salud Mira, bueno, es un tema delicado, cuando justamente estamos nosotros hablando de las enfermedades y demás Que no se puede poner en tela de duda cualquier situación que una persona esté pasando, peor burlarse O cuando hemos tenido alguna diferencia, querer agarrarnos de aquello para desearle el mal a otra persona Karen Minda, conmigo, nunca ha tenido ningún problema personalmente Y bueno, ahora que está pasando por esta situación, esperemos que se mejore Que tenga pronta recuperación y que tenga mucha fuerza Porque las enfermedades ahora no solo es un tema emocionalmente Sino que es un tema que también se ve en la parte económica Cráeme que sostener una enfermedad, cómo costearla cuando no tienes recursos Cuando no tienes ingresos, duele más tener que pedir a los amigos Tener que ir buscar instituciones donde no te van a prestar realmente los servicios que tú estás necesitando Son muchas cosas que te llevan a la depresión estando enfermo Que más te sumergen en un fango de preocupación Pero esperemos que este no sea el caso de ella De que haya tenido la asistencia oportuna Y que esté pronto haciendo lo que más le gusta a ella Que es la televisión ¿Sabes qué? Lo bueno de esto es que como pudimos ver, la hija escribió Quiere decir que ella está apoyada por su hija y me imagino que por toda su familia Entonces lo único que desearle es que se recupere pronto Y que le deseamos lo mejor Y que se encomiende a Dios porque con Dios todo y sin Dios nada Pues nada, decirle a sus seguidores que sigan orando para que ella mejore Sí, y bueno, ahora sí voy a responder porque dije, bueno, si tengo que hablar del tema Que me están preguntando, lo hablo primero aquí en Calenditos y después allá ¿Cómo dijo ahora? Es verdad, efectivamente Más allá de las diferencias, las enfermedades, con las enfermedades nadie debe jugar Es algo bastante delicado Así que si la señora estuvo mal y ahora se recuperó bien por ella Ahora voy a ser bastante infidente Recuerdo que, al menos cuando trabajé con ella Sí tenía problemas y era un poco desorganizada en el rato de la alimentación No comía las horas que eran las adecuadas Y recordemos también que hubo el caso, me acuerdo, hace un par de años también Lo de Luis Antonio Ruiz Que él contó también que a veces uno se enfoca mucho en el trabajo Está que trabaja, trabaja, trabaja Y se olvida de eso Y mira, ahí están las consecuencias Así que bueno, que se recupere Minda Vamos ahora con que vamos con el avance Señores, ponme la cara de la Cito porque ya habló Ya lo encontramos, señores, aquí todo el mundo aparece Así como buscamos a Vanessa en su momento Y apareció, acá también ya apareció el protagonista del video porno de la Cito Y hoy también va a contar su verdad Va a decir cómo así ese video se viralizó Si fue él o no fue él quien lo regó Y todo el mundo ya lo vio a la Cito en 4K Ok, pero es un instante Mientras tanto vamos con una recomendación Vamos a hablar de cirugías Las verdaderas cirugías a las cuales puedes acceder con tan solo 99 dólares Cirugías mágicas El número va a aparecer en pantalla 0962646695 Me llamas ya en este momento y te voy a dar el cupón caliente Con el cual vas a tener la consulta gratis Los exámenes gratis y una faja gratis De cualquier parte del Ecuador Llámame porque te traigo acá Guayaquil gratis Y te van a hacer esa consulta Para que con tan solo 99 dólares Hagas ese plan acumulativo Y al fin te puedas volar la nariz Levantar la chichi Levantar el culito O hacerte esa cintura de abispo que tanto necesitas Señora, usted que está viendo el programa ahorita costada Y tiene a su marido al lado Dile, oye, no seas tacano Invierta el 99 y tuneame para esta temporada Oye, yo ya voy por... Me faltan 5 dólares ¿Te faltan 5 qué? 5 dólares Ah, ya está, ¿cuál es el 94? Exacto Un meeting más ahí de las 6 Por sí Este sábado con Joselito hay 5 latas Ah, sí, Joselito, me apunto Vamos ahora con Adalberto Macías El diseñador, señores Aquí está mi traje de hoy día en 4K Gracias Adalberto, por favor La cuenta de Instagram en este momento Para que la ponga en pantalla Y me voy acá adelante Ahí está, señores Adalberto Macías Este es un traje así me dijo Como que un poco más informal Que lo podía lucir así los días Marta, el man es experto Entonces me dijo Ok, esto estoy luciendo Y ahí está 099-525-3123 Para que llames ya Y te confeccione lo que tú necesitas Para cualquier evento social Hombres y mujeres por si acaso Viva la usted subjetiva de matrimonio También se lo puede hacer a Adalberto Ah, no, no No me gusta matrimonio ¿Qué? No quiere hijo, no quiere matrimonio ¿Qué quiere? Si ya tiene marido No soy libre O sea, tengo esposo Pero no me gusta matrimonio Hoy día con todo lo que has dicho Que no quiere darle otro hijo Hoy día No me dejas entrar a la casa Que no quiere matrimonio Pobrecita de ti Prepárate a recibir el aguacero afuera ¿Puedes creer? ¿Cómo no va a querer matrimonio? Tremenda fiesta Yo así sea que me divorcie mañana Pero la fiesta no me la pierdo No, gracias Ok, vamos ahora